Se abren los micrófonos, fluyen las palabras, se analizan las ideas y se cuestionan. El escenario está listo, que empiece la función. Escenario Deportivo, el deporte al descubierto. ¿Qué tal? Buenas tardes amigos de Radio Escucha de la 93.5 de Radio Monumental y de Canal 2. Aquí estamos en Escenario Deportivo, una edición más ya el día de hoy, viernes 11 de marzo, previo a la jornada número 14 del Campeonato Nacional. Hoy tendremos varios temas, analizaremos precisamente la jornada 14, que inicia el próximo sábado con el Club Esprolediano, frente al equipo de Pérez Celedón, a partir de las 8 de la noche. Eso es el sábado, el domingo, el resto de partidos. Liberia frente a Uruguay a la 1.30 de la tarde. Limón, que recibe a Liga Deportiva a la Juvencia a las 2 de la tarde. Carmelita recibe al Zapriza a las 3 de la tarde. Media hora después, el Santos enfrenta al Cartaginés y cierra la jornada. Belén frente a la Universidad de Costa Rica. Así es que aquí estamos, dándoles saludos de las buenas tardes a Harry McLean, a Andrea Aguilar, a Alex Mazón y Hernán Morales. Hoy tenemos la baja de don Guillermo Antonio Lattes. Este es el servidor Juan Ulloa, les saludamos con mucho gusto. Don Hernán, ¿qué tal? Muy bien, Juancito, compañeros, amigos y amigas que nos escuchan y nos ven a través de Canal 2. Bienvenidos a este cierre de semana. Como le gusta a Alex, una semana rapidísima, rapidísima se nos fue. Mucho fútbol y pareciera que de verdad como que va muy acelerado el campeonato. Ya vamos a la fecha número 14 y apenas estamos, todavía no han llegado a mitad de marzo, ¿verdad? No pagan todavía. ¿Por qué les da risa? Alex. Saludos. Buenas tardes. Se quedó petrificado. Es viernes, es fin de semana. Terminó una jornada ayer y ya mañana arranca la siguiente y así seguimos. La próxima semana, creo que hay semana larga para los técnicos, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pero sí van a pagar antes. Es decir, va a tener platita Hernán. Sí, va a tener platita Hernán. Buenas tardes. ¿Cómo va? Muy felices todos. Qué bien, qué bien que empezara así el programa escenario deportivo. Yo no había visto esa jugada de penal ayer en el Zapriza. La vi en vivo, en el estadio, a unos no sé cuántos metros de distancia arriba en la cabina. Y de inmediato le dije, se está inventando un penal Walter Quezada. Eso es un invento de penal. Y Walter estaba a tres metros y vio penal. Ya vi la repetición ahorita en la sección deportiva de Repetel. Y bueno, pues está clarísimo que ni siquiera tocan a Bernie Burke. Harry, buenos días, buenas tardes. Aquí a los Oscar, a Bernie Burke. Engañó a Walter Quezada. Lo engañó. Lo engañó y bien engañado. Sí. Buenas tardes para todos. Estamos listos para hablar de fútbol. Te voy a aparecer Hernán más tarde. Asustes, Hernán. Jornada catorce del verano dos mil dieciséis es nuestro tema del día. El tema del día. Bueno, muy bien, el análisis de la jornada, entonces, es nuestro tema del día. Empezando por el equipo Herediano frente al cuadro de Pérez Celedón. Repito, en el estadio Rosabal Cordero, el próximo sábado a las ocho de la noche. Herediano regresa a su equipo estelar luego del descanso. Le dio algunas figuras en descanso, algunas rotaciones. Por ejemplo, jugó Walter Silva en el partido del día miércoles, del día martes, perdón. Entró Jonathan Hansen. Lo mismo hizo Bernie Scott. Y también prácticamente Yosimar Arias, que fueron las variantes del equipo Herediano. Bueno, ¿va a volver otra vez este equipo rojo y amarillo a su titularidad? ¿Va a tener el Mambo Núñez a Yendry Ruiz? Pensaría uno que sí, ya tuvieron el descanso. Y bueno, no veo a Herediano jugando mañana sin ellos, ¿verdad? Que son los... Aunque cuando entra Yendry a veces es banca a Víctor y que cuando entra Víctor a veces es banca a Yendry, pero sí, yo creo que ya descansaron bastante los titulares del Herediano para mañana estar en todas. Medford, por lo general, mantiene un equipo estable. Le dio ese chance por las circunstancias que él mismo habló, que él mismo justificó y que él mismo indicó en el partido entre semana. Así que volverá con su equipo estelar. La posición de Yendry, la posición en el sentido de titular o suplente, es algo que creo que todavía lo tendrá resuelto. Ya Hernán Medford eso, lo tendrá totalmente claro. Que el titular es uno y el otro es el suplente. O todavía está en ese proceso. O estamos hablando de la jornada 14. 14 la que viene, sí. Cuando ya van a venir los balazos, ¿verdad? Estamos a la vuelta de la esquina para que empiecen donde quedan los equipos debidamente clasificados, las posiciones y los balazos. ¿Usted cree que ya esté claro, Harry, con Mambo y con Yendry? Claro, y súmele a Moreira. No, no, titular, ¿cuál de los dos? Los dos. ¿A los dos? A los dos. A los tres. ¿Y Hansen? No, Hansen lo siento en el banco. Ah, ok, esa es la pregunta. Siento Hansen, pongo al Mambo y a Yendry. Los que tienen goles, han ganado algo, tienen que jugar. Lo de Hansen, no sé, después del matrimonio, como que se ha pagado un poquito la pólvora. Así es que me parece que yo diría... Pero no, el matrimonio fue. Estaba aquí como... Sí, sí, Harry, fue quien firmó un papel ahí. Sí, sí, pero ponerle pimienta. Tenía cinco, seis años. Ponerle pimienta. El matrimonio más bien es algo que es bueno. Sí, pero en el momento... Debería ser Mambo y Yendry de una vez. Eche lo mejor que tiene y luego los otros que busquen la oportunidad de suplente. Yo tengo mis reservas, usted sabe, Harry. Ya tiene la... Dígame la alineación titular del equipo herediano con Hernán Medford. La alineación titular. ¿De Medford? Él ha empleado en algún partido ya la formación titular. Bueno, si se me la preguntó, se lo voy a decir. Moreira, los tres en el fondo. Cubero, con el otro caso de los dos centrales. Brown, Salazar. Espera que se me metió aquí un ruido. Salazar es uno. Y Brown el otro. Y Keiner que está expulsado el otro. No le ayude, no le ayude. Ah, bueno. Va por la izquierda. Luego González. Me parece que González se gana el puesto por lo que ha hecho. Creo que ese es de los mejorcitos laterales izquierdos que tiene el herediano. Tiene experiencia. Mejorcito. Y por la derecha iría con Sánchez. Ha sido más regular. A Sofei fue Granados. No le dio mucha sorpresa a eso. Ya le dije que Mambo y Yendry. Y queda un campo que tengo que definirme. Si le pongo a Yosimar, Elías. No sé. Habría que definir uno o dos. Pero como Elías está fuera de forma. Iría con Yosimar. Y esta sería la formación para mí. Titular del equipo herediano. Sí, pero ha presentado algunas variantes. Por ejemplo, lo de lateral derecho parece que no lo tiene. Yo no le podría decir cuál es el equipo titular estelar. No, no. De verdad. Estoy de acuerdo, no sé. No le podría decir. Yo creo que no ha puesto un equipo titular en lo que va. Son tres, cuatro partidos. Los de Hernán. Yo le podría decir mi equipo ideal del herediano. Pero no le podría decir la esteladísima de Beto. De doce puntos creo que tiene diez metros. Diez, sí. Cuatro partidos. Y no ha repetido la alineación. No. No la ha repetido. Por eso yo tengo mis dudas. Si es Mambo o si es Yendry. Si es Hansen. Muy bien, muy bien. Tengo esa duda. Yo sí le puedo decir que hay unos jugadores que son súper titulares. Sí. Moreira, indiscutible. La pareja de volantes centrales, ahí no hay ni que darle vuelta, ¿verdad? Súmele a Cubero. A Veranado. Usted puede empezar a sumar. A Cubero. A Sofé. Y a Brown. Y a Salazar. Y a Salazar. Sí. Ahí estoy. Es decir, usted no le ve chance a Miranda ni al Tepas, al mexicano, ¿verdad? Ahorita no. No. A Luis Omar. A Luis Omar Hernández, sí. Le voy a decir una cosa. El que está peleando ahí muy bien es Alan Miranda. Pero por la lateral derecha. Me parece. Me parece, ¿verdad? Creo que el último partido que hizo, me gustó la manera en que jugó. Ahora, ¿le haría un favor, Medford, a Miranda, si lo pone por ese costado, de cara a la Selección Nacional? Sí, claro. Para la posibilidad de participatoria. Sí, porque ya el técnico nacional ha hablado un poco de que... Y lo puso en Venezuela, en ese puesto. De que tiene... Le ha impresionado. Le ha gustado. Le ha gustado la forma en que Alan se ha desempeñado. El primo suyo, lo he visto yo, este... ¿Cuál es el primo mío? No, de Juancito. Sí, es que él es Alan Miranda Albertazzi. Albertazzi. ¿Algo primos? Sí. Lejanos, pero primos al fin. Este... ¿Cómo saltó Alex? Lo he visto más, jugando... Lo he visto mejor jugando siempre por el costado. Esa es mi opinión. Él ha jugado como central también. En Heredia ha jugado, creo que hasta por el costado izquierdo. En Heredia, en Heredia no. Tengo mis reservas ahí, porque Sánchez pelea, en la línea de tres pelea la titularidad Sánchez. Mucho más versátil en el juego ofensivo, por supuesto, ¿verdad? Es un hombre que se distingue más por el juego en ofensiva, pero está peleado. Está peleado ese puesto. Por la izquierda, por la izquierda, ustedes no mencionaron a Esteban Ramírez. Esteban Ramírez con Hernán ha tenido... Con Hernán Medford ha tenido muchas oportunidades de juego. Más que con Gawir. Leo. Bueno, venía de una lesión, creo. Y ya se ha recuperado y está jugando bien. Y está peleando. Pero ese no es el puesto, ¿verdad? Y está peleando. Ese no es el puesto. Está peleando. El de José Sánchez no era ese tampoco. Para mí el mejor lateral, derecho. Derecho, ahorita hablamos de esa parte izquierda que tiene Heredia no para mí es Mayri. Para mí debería ser el titular de Mayri. Es el que más proyección tiene el ataque para mí. Bueno, vea usted. Yo lo pongo en tercer lugar. Yo le pongo por delante a Mayri porque lo he visto muy regular y golpeando. Es decir, chocando mucho y cometiendo falta. A Miranda lo he visto bien ahí y a José Sánchez lo he visto bien ahí. He visto que ha sacado a Víctor Núñez también. El más regular ha sido Jonathan Hansen. Creo que... En la delantera, obviamente. En la delantera ha sido el más regular a pesar de lo que usted le observa. Y que yo también, yo estoy de acuerdo con usted, don Harry. Creo que Hansen, no por eso que dijo usted, ¿verdad? Se lo fue el deprimiento. Me da la impresión de que el muchacho siempre tiene una particularidad. Es muy esforzado, ¿verdad? Ese hombre se entrega en la cancha. Es un luchador y aporta muchísimo. Un cumplidor táctico. Pero no está en la otra fase, no está haciendo el trabajo que le veíamos hace 4 o 5 partidos. Por decir algo, nada más. Creo que Núñez debería ser titular y el otro también. Yendrik, Yendrik. Pero no, ¿verdad? Hablando de ese equipo titular del Herediano, yo creo que Medford todavía... ¿Usted puso elías Aguilar? No lo he puesto. ¿Y hay otro jugador que le puede decir? ¿Pedrosa? Eso es lo que le iba a decir. ¿Dónde pone esa Pedrosa ahí? ¿En dónde cabe Antonio Pedrosa en esta selección? Entonces siento que el Herediano tiene una base que puede ser de... ¿Quiénes son? Estamos hablando de los centrales. Moreira. Moreira, Brown, Salazar, Cuguero. La columna, digamos. A Sofeifa. Hay 7 jugadores, tal vez. Y Mambo. No lo pone usted a Mambo. Yo pongo a Mambo en primer lugar. Hansen con Yendrik. No, titulares. Sí, titulares. ¿Quiénes son? 7. Se la compro, la 7. Ya. Sí. Falta ahí de definir algunos puestos. Claro. Que creo que el técnico todavía está, todavía está en eso. Los dos laterales. Bueno, es que el Herediano tiene... El creativo y la dupla delantera. Tiene a Condega, tiene a Aguilar, tiene a... Pero, don Hernán, le pregunto. ¿Podría llevar Medford, el desarrollo de su equipo, en los próximos partidos así? Con esas tres dudas en su formación estelar. Yo no veo que sea malo eso. Pudiera, si los resultados le siguen acompañando, sí. Pero Medford es de tener equipos titulares, Hernán. Uno, un cambio por necesidad. Sí, sí. Uno, dos, si acaso. ¿O da por lesiones o algo así? O por características del rival. Pero pareciera que todavía ese equipo, Herediano, tiene los recursos. Es que es la gran ventaja del Herediano, es esa. Que tienen los recursos. Que tienen los jugadores para hacerlo. Pero el técnico tiene que tomar la decisión quiénes van a ser esos jugadores para... Por ejemplo, el domingo puede ser un partido en el que usted tome esa decisión. Porque yo leí o escuché que de aquí en adelante todos los partidos son finales para el Herediano. Todos los partidos son finales con el Herediano. Y Pérez Sedón llega al Rosabal Cordero y puede tener ahí sangre en el ojo del equipo Herediano por el partido en... En Pérez. En Pérez, no. ¿Cómo lo ve usted? Lo de la sangre en el ojo es Harry. Es Harry el que dice que por eso va a ganar el Herediano, por la sangre en el ojo que lleva. Pero, Juan, yo tengo otra consulta dentro de este tema del Herediano. Bueno, ¿qué jugador o qué jugadores han quedado damnificados con la llegada de Odir? ¿En el ciudadano? De Medford. De Medford, sí. Y la salida de Odir. Es decir, que usted siente que llegaron, que con Odir tenían su protagonismo, pero que con Medford... Yo le pongo dos. Dave Meire y Luis Omar Hernández. Por una cuestión de lesión, pero también por una cuestión... Y yo estaba pensando en Kevin Alemán. Bueno, también. Que le ha dado mucho chance. También, es que la planilla de la Herediana es bastísima. Mucho más que eso, Alex, lo veo al revés. ¿Cuáles tomaron un segundo aire con la llegada de Medford? Como, por ejemplo, lo de Esteban Ramírez. Si yo coincido en eso de Kevin, coincido en lo de Omar Hernández... ¿Con Dega? Con Dega. Con Dega. Con Dega es otro. Y que venía jugando muy bien. Con Dega es otro. Venía jugando muy bien. Con Dega es otro porque él aprovechó muy bien la ausencia de Líaz Aguilar. ¿Metford pondría con Dega el lateral izquierdo? No. No, no. ¿Es que se lo pondría? Pero sí es uno de esos... Teniendo la planilla que tiene. No sé, no creo. No creo. Además, además... Bueno, aunque Medford tiene la línea de tres centrales. Sí. Me parece que por eso es que tampoco juega Mayri. Porque Mayri, por ser tan rápido, necesita más espacio por la banda. Y si son tres centrales, yo creo que a él se le aporta un poco más. También en línea de tres. En el Mundial, contra Blanca, por ejemplo. También hay que decir que cuando usted busca línea de tres, digamos, los volantes por fuera o lo que llaman, serían los laterales, tienen que ser jugadores también con muchos recursos en la parte ofensiva, técnicos, ¿verdad? Entonces puede ser que ahí Sánchez le gane a Mayri. Sí, por la estructura de la defensa. En la parte defensiva puede ser que no tenga. No se ocupa tanto. Es lo que le entiendo. Puede ser. Defensivamente. Sí, porque usted tiene, vean. Sí, sí, se lo guarda con cuatro. Tiene los tres centrales. Y tiene a los dos volantes que son de ida y vuelta. Y el lateral que te cierra por el otro costado. Te defendes con cuatro o seis. Entonces puede ser que ahí esté perdiendo un jugador en las condiciones que maneja Dave Mayri. No, Hernán, pero la vez pasada usted nos había dicho acá, y ahí está la grabación, que Elías Aguilar llega con la ficha número uno. Ah. Que llega con la ficha número uno, Esteban, a Elías Aguilar. Pero no sé, no, me parece que no lo metió aquí. No, 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 no lo he metido. No, no lo he metido, he visto jugando bien a Yosimar. Lo pone, pero es uno de los cambios que hace. Y Pedrosa puede jugar ahí. Pedrosa puede jugar ahí. Pedrosa con características diferentes a las de Yosimar. A las de Yosimar con Dega y Elías Aguilar, que pueden tener los tres la misma característica. Queda claro que el protagonismo que tenía Aguilar es parecido a lo de Hansen. Digo yo en el sentido de que antes parecía que tenía más peso en el equipo. Yo lo veo así. Aguilar este torneo prácticamente no ha pesado. Y para mí Hansen sí ha venido a menos en relación al torneo anterior. Sí. Bueno, el segundo partido de la jornada es... Partido complicado para Pérez. Es Liberia-Uruguay. El segundo partido de la jornada, cronológicamente hablando, que es a la 1.30 de la tarde del próximo domingo. Y aquí es donde salta la pregunta a quien, como decía Memo, a quien el equipo se le cree más. Esa pregunta era para Memo. Sí, a quien el equipo se le cree más que vaya a ganar. ¿A cuál de los dos se le cree? ¿A la localidad de Liberia o a qué de Uruguay? ¿A qué puede apelar Uruguay? ¿Cómo le ha costado a Ronald González que su equipo juegue? Que su equipo juegue. Porque él ha intentado armar, ha hecho modificaciones, pero no levanta. El equipo no levanta, yo lo veo que se está quedando, se está quedando peligrosamente. Y entre los dos he visto mejor a Liberia hasta ahora, ¿verdad? Y digo eso hasta ahora porque me equivoqué con Cartaginés en el último encuentro ante Belén. Bueno, oiga, resulta que el miércoles, después del partido frente al Herediano, Ronald González lo que dice es... No, ya, ya es que aquí no hay que buscar justificantes. Aquí que tengo buenos jugadores, que tengo buena planilla. No, aquí lo que necesito es empezar a puntuar y ganar. Que no lo hemos hecho, que no lo hemos hecho. Yo también me pregunto, dice Ronald, porque se trabaja bien con la misma planilla y demás, pero que ya justificantes no puede tener. Que lo que necesita es ganar. Ganar y ganar y ganar. Y yo creo que se está viendo amenazado también por el leve levantín de Carmelita. Son ocho puntos, tienen que... Ah, ahora sí, ahora sí tomen en cuenta los ocho puntos. Ayer nadie le hablaba. Lo voy a contar a alguien. Ayer nadie decía que Carmelita, que está enterrado, el señor que estaba aquí también y todos los demás. No, señor, ¿cuál sí? Aquí don Guillermo, Harry, que todo el... Si usted me deja... Que lo de Carmelita... No me cambie el discurso ahora. No, no lo voy a cambiar. Ah, bueno. Pero si usted me deja explicarle, yo con mucho gusto. Ah, bueno, bueno. Yo creo que Carmelita está sentenciado, pero Uruguay no puede seguir con este rumbo que lleva. ¿Por qué? Porque es una amenaza. Carmelita puntuó ya, tiene cuatro puntos de los últimos seis. Y el Uruguay no está sumando. Yo creo que o despierta o despierta, como lo dice Alex, que dijo Ronald. O puntúan o puntúan jugando feo, no sé cómo, pero el Uruguay algo tiene que hacer para empezar a puntuar. Algo, algo. Y hasta el momento yo no podría creerle que saque una victoria en el Edgardo Alcárez. Pero Liberia está igual, Liberia es irregular. Yo creo que va a ir a puntuar a Uruguay, a Liberia, contra todos los... No va a ser accidente, ya va a regresar por su sendero. Liberia es un equipo muy irregular. Claro, un día juega bien, otro día juega mal. Yo no veo Uruguay con problemas de sumar en Liberia el próximo domingo. No le veo problemas a Uruguay sumando en Liberia. Y resulta que Liberia, cuando jugó en Encoronado, otro accidente del fútbol. Ya le dije, en el criterio, ¿no les hablamos? Solo accidentes, es el criterio de él. Alex, es el criterio. Yo le creo más a Liberia en este momento. Vamos a ir a la pausa comercial, porque vamos a venir con el tema de los jugadores de Alajueva. Belén, sé que van a usar tenis en el partido contra Limón, allá en la gramilla del estadio Juan Gován. Y venimos a desarrollar también el resto de la jornada. Carmelita contra el Zapriza. Cartaginés también, que va a Santos. Y Belén, que recibe la Universidad de Costa Rica.